¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? En esta ocasión les traigo, pues sí, la posada que realizó Evelyn Amamita Hernández. ¿Cómo lo viste tú? ¿Estuvo bien? ¿Estuvo mal? ¿Qué tal? Miren, la verdad, yo creo que es una posada donde hay cantos, donde hay dulces, donde hay piñatas, pero la verdad, para mí no estuvo bien que hayan dicho que metieron dinero porque todas las doñitas andaban ahí para pagar el recibo de la luz, del agua, hasta la misma Wendy lo dijo. Pero vamos a ver este video y espérame hasta el final. Pues aquí como la estás viendo te voy a mostrar imágenes para que, pues bueno, no sean monótonos los videos y aquí en el en vivo de estas chicas colgadas que me caen súper bien estaban todas las chamaconas, Wendy Guevara, Rosita Fresita, estaba Kimberly, que por cierto ahorita les cuento un dato curioso. Y también, pues miren, aquí estaba Estrellita que dijo que ya quería conocer muy de cerca a Kimberly en la más preciosa, las cuales, pues bueno, se cayeron súper bien. Aquí está la piñata donde se muestra el billete, no se ve muy bien, pero definitivamente, a mi parecer, fue una posada donde hubieron muchísimos, muchísimos regalos, regalos, sorpresas. Evelyn Amamita Hernández, pues sí, fue la anfitriona de esta posada en la cual hubieron muchísimos asistentes. Así que, pues también aquí mucha gente decía que Osvaldo Sierra parecía un niño. Y como la gente no entendía, pues ¿qué creen? Que Evelyn Amamita Hernández se subió a su balcón y si lo notaste, pues ahí estaba Juan Cansancio. Ahí de rojo, el cual estaba grabando. Ya regresé. Y pues a todo esto, ¿cómo viste este video? Porque la verdad, en el en vivo de las colgadas le estuvieron tirando muy feo a los hermanos de Wendy Guevara, especialmente a Jessy, Yesenia, porque pues mucha gente no la quiere por Pozona, que por Reventada, que por Chavarruca, pero a final de cuentas, miren, pues llegaron, ahí estuvieron, transmitieron y como las doñitas, pues no se quitaban de la piñata, ¿qué creen? Que Evelyn Amamita Hernández decidió subirse a su balcón a tirar toda la piñata. Y pues bueno, si te gustó este video, dale like, suscríbete, que es gratis y no te pierdas los siguientes videos. Cuídense mucho. Bye, bye.